La pregunta de Twitter, aparece el pajarito. La pregunta dice, así, tengo gastritis desde chico, ahora tengo pólipos y despierto todos los días con dolor de estómago. ¿Qué recomienda hacer, Doc? ¿Pólipos o cólicos? No, puede ser pólipos. ¿Son pólipos? ¿Cuáles son los pólipos? Pensemos que son pólipos. Pólipos es una, digámoslo así bien, para que se grafique en la mente, un pliegue en la mojosa del estómago y que vale la pena ir a biopsiar. Ya. La primera recomendación es hacerse ver, como se dice coloquialmente, preguntar, consultar a un gastroenterólogo, ir a médico, ir a médico, para quizás sea necesario hacer una endoscopía y biopsiar estos pólipos, porque no sabemos si ahí el amigo que consulta tiene un antecedente familiar de cáncer gástrico y que es uno de los cánceres que más factor hereditario tiene, comprobado. ¿Hereditario el cáncer gástrico? Hereditario, por cierto, sobre todo por la línea masculina. ¿En serio? De hijos y nietos de padres y a sus abuelos con historia de cáncer gástrico, si sienten una primera acidez, vale la pena hacerse una endoscopía. ¿Alguien tenía un antecedente aquí de cáncer gástrico en la familia? ¿Nadie? Sobre todo si está haciendo cosas, hábitos inadecuados, como fumar o como consumir estos alimentos de allá, a destajo. Y después se queja de que el estómago le habla, bueno, los pólipos a revisárselos. ¿Qué más puede hacer? Todo lo que estamos diciendo acá. Una forma de bajar la acidez es utilizar, por ejemplo, las plantas verdes que tienen folato, vitamina B9, ácido fólico. Eso va a ayudar a disminuir la acidez de forma natural. Consumir D3, vitamina D3 o exponerse al sol, ¿no es cierto? Al sol benéfico, no ese que insola. Doctor. 15 minutitos al día va a ayudar a tener la cantidad de vitamina D suficiente para estimular nuestro sistema inmunológico que nos defienda de pasar de una gastritis a un cáncer. Podemos profundizar ahí, doctor, porque eso es muy interesante. A ver, lo verde estamos hablando, la espinaca, el espalgo. Lo verde, claro, hablamos de los probióticos. El sésamo negro puede ser, la tuna. Hay unos productos que me gustan. ¿Este chucrut? ¿Puedo haré este chucrut? Puede, por supuesto. Ya, que quería hacer una pregunta. Este está, este es de la aldea nativa. Y es orgánico ese. Este es orgánico, es de la aldea nativa. Claro. Esta cucharada, ¿cuánto tiene que ser la cucharada en la mañana? ¿Cuánto? Sí, así, rebalsadita. ¿Eso? ¿Con baranda? Con baranda, yo me lo tomo así. ¿Y es qué, a las 8 de la mañana? En las 8 de la mañana. ¿Despertando? Depende de la hora que usted... ¿Salió un ricolor? En el caso tuyo, Martín, un cuarto para las 8. O un cuarto para las 6. A uno le da un poco de susto porque como está vinagrado, como que piensa que le puede caer mal. De hecho, a mí, desde la ignorancia... Uno piensa, claro, que le hace el efecto contrario. Con el chucrut, desde la ignorancia, a mí me daría susto de que me dé acidez. Y que te va a hinchar. Y que te va a hinchar. Resulta que por ese susto, por ese miedo, dejamos de hacer tantas cosas benéficas en la vida. Entonces, ojo, si queremos buscar resultados distintos, un momento de coraje. Pruebe. Puede haberlo escuchado de mucha gente, no es la primera vez, pero su último gran juez va a ser su propio estómago. Si lo acepta o no. Pero estaría bueno empezar a cambiar hábitos para recibir un producto final distinto. Obvio. Doctor, el probar, por ejemplo, el chucruta en la mañana... El limón. El limón en la mañana. Hay que tener una paciencia razonable. Es decir, siempre es inmediato la sensación del efecto. O puede que eso se demore un poquito y hay que tardar unos días. Y a lo mejor al principio me puede provocar un contraefecto, pero luego podría regular esa acidez. Agradezco mucho la consulta. Porque eso va a depender de cada persona. Ese contraefecto que usted dice, así como sentirme peor, entiendo, los primeros días, creo que con esto no va a ocurrir. O sea, puede ocurrir, y se habla de crisis terapéutica con la acupuntura, con otras técnicas, el biomagnetismo, qué sé yo. Me estoy yendo para otro lado. Pero al respecto de los cambios alimentarios, los cambios de hábitos, sí, cuando son naturales van a ir al ritmo de la naturaleza. Y no podemos pretender inmediatez, así como cuando nos tomamos un, no sé, un bicarbonato, cosas así. Entonces, sí, hay que darle un tiempo. Yo evaluaría eso. Por supuesto, si hay un síntoma de alerta, así como que me siento peor que nunca, eso no es adecuado, yo no continuaría, pero una semana al menos de uso continuo de estos cambios de hábitos, como para decir, sí, la verdad es que me funcionó. Y después usted lo va a ir comprobando. No solo mejora ese síntoma de acidez, sino que puede ser que le hayan encontrado gastritis crónica, por ejemplo, en una endoscopía, y va a bajar a gastritis erosiva, o pequeñas erosiones, o gastritis leve. Y eso, si usted continúa, por ejemplo, incorporando matico, llantén, caléndula, que decía ahí Paula Phillips, para el estómago hay hierba de lo que quiera. Si usted quiere, si yo a mí me piden elegir tres, me quedaría con el matico, el llantén. Podría ser el hinojo que Paula describía. Maravilloso efecto del hinojo.